El gerente de la empresa Aguas de Barranca Bermeja, Sergio Amarí Fernández, en diálogo con Enlace Noticias, habló sobre la importancia de la aprobación del proyecto de acuerdo 015 de este año, que redestina recursos del crédito para el cierre financiero de la Petar San Silvestre por un monto de 50 mil millones de pesos. Este es un proyecto estratégico para Barranca Bermeja, inicialmente para la salud de los 300 mil barranqueños, porque va a mejorar el medio ambiente. Hoy en día tenemos 132 vertimientos en todo Barranca Bermeja, 24 de ellos sobre el humedal San Silvestre, que es nuestra única fuente de agua, contaminando. Es la única ciudad, creo que del mundo, que tiene dos ciénegas, una de 500 hectáreas, la Ciénega de Miramar, totalmente contaminada, y otra, la Ciénega de Guan Esteban, en la Comuna 4, que también se está muriendo día a día, donde están virtiendo más de 100 mil personas diariamente sus residuos. Amari Fernández advirtió sobre el riesgo que se corre de no redestinarse los recursos solicitados al Consejo Municipal de Barranca Bermeja. Uno se perdería todo este esfuerzo, desde el año 2009 llevamos en este esfuerzo de diseño, de revisión básica, de ingeniería de detalle, ya hay unos recursos importantes en la fiducia desde hace muchos años, 123 mil millones de pesos, que se lograron cerrar en el gobierno anterior, de los cuales 81 mil millones son de Ecopetrol, hay 20 mil del municipio y hay otros 22 mil del DNP por regalías. Como todo proyecto de ingeniería tiene sus vigencias. Nadie puede esperar que uno o dos años para que el municipio o el ente del gobierno consiga los recursos. Entonces el contrato estipula una cláusula en el sentido de que si definitivamente no hay cierre financiero, lo que se hace es abortar el proyecto en la etapa que esté, que es pagar la ingeniería de detalle, y el resto de plata pues me imagino que se le devolverá a los aportantes. El funcionario confía en que este proyecto de acuerdo tenga la voluntad política para salvar el macroproyecto que el gerente de aguas ha calificado como el más importante para el desarrollo del puerto petrolero.